Hola, saludos a todos, bienvenidos a la PCC, soy el señor Riu. Vendemos los celulares 100% original, bonito, barato y bueno. Hoy representamos Samsung A60. Es celulares bonitos y excelente. Samsung A60 es una celulares pantalla 6.3, la calidad es LCD. Tiene un lente frontal y casi su pantalla completa. Este es un color azul permedio con un poco de verde. Materia hecha con vidrios. Y atrás tiene una cámara principal es 32 MHz. Y aquí está el lector de huella. También tiene muy buena experiencia en mano. Samsung A60 ya está libre y con versión global y Google Play Store. El lector de huella es la parte de atrás. Ok, por la lista de precios o más informaciones, me comunique por WhatsApp. Muchas gracias. No. 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 No.